Y ya nos encontramos en el mágico y espectacular Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, en Bolivia. Aquí, en el Salar de Uyuni, existen más de 30 islas, siendo esta la más importante, Inca Huasi, o Casa del Inca. Dice que hace más de mil millones de años, todas estas islas eran volcanes. ¿Se imaginan cuánto tiempo ha pasado? El pasar del tiempo también se deja notar en cada uno de los cactus que existen aquí en esta isla, siendo el de mayor tamaño el de 12 metros de altura, considerando que cada uno de ellos crece un centímetro por año. ¿Cuántos años han pasado acá? Pero el tiempo nos demuestra que la belleza en el Salar de Uyuni es precisamente ese, que el tiempo que pasa lo hace cada vez más espectacular, mágico e imperdible de conocer. Estos cactus tienen una plantita, tienen una flor que da cada año, solamente una vez, y también tiene una fruta que se llama pasacana, muy parecida a la tuna, pero esta fruta tiene muchas más pepitas. Es bastante dulce y los incas crecieron comiendo la fruta de los cactus. Ajá, pero también los cactus tienen una madera muy particular, muy linda, y que acá la han utilizado positivamente. Bueno, la utilizaban en su día a día y ahora la utilizan para hacer souvenirs, ¿no?, para los turistas que vengan. O también para los basureros, porque si vienen los turistas acá, también les sirve para poner los basureros y que puedan poner sus desechos de gaseosas, de tickets, de kleenex, de todo, y también para señalizar el camino por donde hay que seguir. ¡Gracias! 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 Gracias.